Estoy muy contento porque podemos volver a recrear algo que para la población infantil de la ciudad es muy importante, que es la mística de los Reyes Magos y de esta época del año, porque sin lugar a dudas con el parque temático navideño, con la participación de Papá Noel, del trineo y ahora de los Reyes Magos, a quienes agradecemos muy profundamente porque están ahí con altas temperaturas a pesar de la situación climática, tienen toda la ropa de los Reyes Magos y toda la indumentaria, el vestuario, la verdad que es muy destacada la actividad que se lleva adelante para poder lograr recrear el esparcimiento y volver a encontrar la familia con todos los cuidados, porque la verdad que tenemos que seguir cuidándonos, pero no podemos dejar de encontrarnos porque decimos que esta pandemia nos provocó muchísima lejanía. Hoy tenemos que cuidarnos porque, bueno, nuevamente la situación de contagios y de riesgo de contagio es nuevamente una preocupación. Agradecemos a la Asociación de Hoteleros y Gastronómicos, a su presidenta Verónica Mazzaroli, que han sido ellos los autores de la idea y la iniciativa, nosotros simplemente los acompañamos. A nosotros el Día de Reyes nos llena de alegría, es una actividad que nos encanta hacer, nos encanta compartir. Este es el cuarto año consecutivo que hacemos esta actividad, bueno, siempre con el acompañamiento del municipio de Resistencia. La verdad que un éxito, muchísimos chicos vienen a sacarse la foto con los Reyes, a recibir su caramelo. Nosotros también estamos con una actividad solidaria con nuestro salón de usos múltiples, convidando budín, pan dulce, rosca de pascua, refresco. Los Reyes representan la alegría, representan la esperanza, representan la luz y eso es lo que nosotros también queremos transmitir a la comunidad. El día de hoy vinieron los Reyes Magos, nos visitaron una vez más. Esta es una actividad que estamos realizando año tras año con Verónica Mazzaroli, que es la presidenta de la Asociación de Hoteles, Bares, Restaurantes, Confiterías y Afines de la provincia del Chaco. Así que con el Intendente de la Ciudad de Resistencia, Gustavo Martínez, estamos más que contentos con esta actividad, con esta convocatoria. La verdad que este año los Reyes lo que nos proponen es sabiduría, entendimiento, fortaleza. Siempre el padre Rafael del Blanco está aportando su granito de arena y nos está entregando un mensaje de la mano de los Reyes Magos para transmitir a la comunidad. Me parece muy hermoso todo lo que está pasando, también lo que pasó al 24, ya que los niños se distraen, disfrutan y también esa niñez de inocencia que tienen sobre los Reyes Magos y todo eso, es muy hermoso todo. Hermoso, muy lindo, muy lindo el decorado y muy bien organizado también todo. Somos de Margarita, de Margarita Belén, y nos enteramos en internet que iban a estar los Reyes, así que le trajimos a mi sobrina y mi primita.